Déjame grabar. Ok, comencemos. César, préstame mucha atención. El día de hoy vas a aprender a comunicarte con el presente. Como que voy a comer, tengo que hacer esto, estaré haciendo esto. Vas a aprender eso. Comencemos. Hablamos del present simple. Tú ya conoces el present simple. Lo hemos estado viendo en clases anteriores con las reglas. Pero hoy aprenderás a saber cuándo usarlo. Préstame mucha atención. Usarás el presente simple cuando quieras hablar de habits. Cuando tú quieras hablar de algún hábito que hagas, vas a usar el presente simple sí o sí. Carlos, ¿qué es un hábito? Por ejemplo, digo. I play soccer. I play soccer on the weekends. On the weekends. Dice allí. Yo juego fútbol los fines de semana. Cuando quieras hablar de hábitos, utilizarás el presente simple. Siguiente. Cuando quieras hablar de routines. Carlos, ¿qué es una routine? Una routine puede ser, she, she goes to school, she goes to school every day. Dice, ella va a la escuela todos los días. Eso es una rutina. Carlos, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un hábito y una rutina? Súper simple. El hábito es algo que tú, a ti te nace hacer. Por ejemplo, yo voy a jugar fútbol los fines de semana. ¿Por qué? Porque a mí me nace. Pero a mi hija, por ejemplo, dice, ella va a la escuela todos los días. ¿Ella va porque quiere? No. Es parte de su rutina. Esa es la diferencia entre un hábito y rutina. Por si tenías esa duda. Recuerda, el presente simple se usa para hábitos y rutinas. Y veamos lo siguiente. También se usa para facts. Carlos, ¿qué cosas son facts? Los facts en inglés son hechos. Los facts son hechos. Carlos, ¿qué cosa es un hecho? Un hecho es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, the sun, like, the sun around the earth, or the earth, the earth goes, or another fact. So, the cat, the cat barks. ¿Qué estoy diciendo allí? El gato, el gato ladra. ¿Esto es verdadero? No. Este es falso, ¿cierto? Pero es un fact. Yo puedo decir, oye, el gato ladra. Sí, pero es algo falso. ¿Ok? Luego digo, the day, or a day, a day has 24 hours. A day has, this is true or false? True. Esto es verdadero. ¿Se entendió? Un fact, César, es cualquier cosa que tú digas, cualquier cosa que pueda ser verdadero o falso. Por ejemplo, tengo hambre, pero realmente no tengo hambre. Tengo hambre. Presente, simple. Cualquier cosa que sea verdadero o falso, lo usamos para rutinas y para hábitos. ¿Hasta aquí se ha entendido? Sí. Sí. Y ahora sí, acá viene lo más importante. Se utiliza el presente simple para permanent situations. Se utiliza el presente simple para situaciones permanentes. Permanent situations. Por ejemplo, I live in, in Peru. ¿Qué dice allí? Yo vivo en Perú. Siguiente ejemplo. I am Peruvian. Or I am from, I am from Lima. Otro ejemplo. A ver, quiero que tú me des otro ejemplo de un hábito, César. Give me an example. Un hábito, un hábito. I play. You play. Another, another verb. Por ejemplo, un hábito que tengas. Algo que tú haces siempre. Algo que repites siempre, por ejemplo. ¿Qué haces siempre? Jugar, play, este, frontón. Jugar frontón. Ok. ¿Juegas frontón todos los días? No. No fines. Los fines de semana. No fines de semana o cada quince días. Ok. Digo, I play, I play Padlet. I play Padlet. Or you can change. You can say, I play soccer. Oh, yo trabajo. Por ejemplo, I work. I work every day. Ahora, ¿a ti te nace trabajar o es que lo tienes que hacer porque es tu rutina? Ajá. Es una rutina. Es una rutina. Pero, por ejemplo, este, digo, I go out with my friends. Yo salgo con mis amigos on the weekends. Dice, yo salgo con mis amigos los fines de semana. Esto vendría a ser un hábito. Ok. Porque siempre sales con tus amigos. O de repente, I study, vamos a cambiar, I study English. I study English from Monday to Friday. ¿Qué dice ahí? Yo estudio inglés de lunes a viernes. Mira cómo se dice, de lunes a viernes. From Monday to Friday. Esto es un hábito. Un fact. A ver, dime cualquier cosa que sea falso o verdadero. Do I speak in English? I speak English. I speak English. Es un fact perfecto. I speak English. Siguiente. Algo que sea falso. What do you think? I, I, yep. Yo tengo 30 años. Ok. ¿Cómo digo yo tengo 30 años? I, 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 I am 30, I am 30, I am 30 years old. Ajá. Recuerda que para las edades se usaba el verbo to be. No te olvides. Perfecto. Allí está. Es un fact. Esto es un fact que puede ser false. Y lo de arriba es un fact que es true. Amazing. Ahora tenemos un permanent situation. Por ejemplo, I live in Peru. I am from Lehman. Hasta aquí. Se ha entendido lo que es el present simple, right? Right. Ok. That's great. No. Right. It's sure. Not sure is. Oh. Ok. Claro. Sure es correcto. Right. Sure. I got it. I got it. I got it. Entendí. I got it. I got it. Sí, entendí. I got it. Let's got it. Está bien. I got it. Got it. Puedes decir I got it. O puedes decir I got it. Ambas están correctas. Carlos, ¿pero por qué borras el sujeto? Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. ¿Por qué se borra el sujeto? Pero sí, puedes decir I got it or I got it. No problem. No hay problema. Ahora vamos a dejar esa tablita arribita y vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a hablar del present progressive porque a veces nos equivocamos. Vamos a ver la diferencia. El present progressive se usa para hablar de actions that are happening right now. Se usa para acciones que están pasando en este momento. Mira la diferencia. El presente simple se usa para rutinas, para hábitos, cosas que siempre se repiten. También se usa para hechos, para facts que pueden ser verdaderos o falsos. Pero el present progressive se usa para cosas que están pasando ahorita. Por ejemplo, te digo I am, I am teaching English right now. Yo estoy enseñando inglés ahora. ¿Esto está pasando ahora o no? Esto está pasando ahora. Entonces, I am teaching English right now. ¿Get it? I got it. Hey, that's great, that's great. So now, let's continue with the second part. Ahora, quiero que analices porque dice aquí, temporary situations. ¿Qué? Let's see, let's see, let's see. Dice que vas a usar el presente progresivo para temporary situations. Son situaciones temporales. A diferencia del present simple que es permanent. Notas aquí, mira, permanent, temporary. Por ejemplo, voy a decir I am living in Peru. ¿Notas la diferencia, Cesar, entre I am living in Peru and I live in Peru? Porque para nosotros en español, para nosotros en español es igual. Pero en inglés es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué es distinto, Carlos? Si tú me dices, yo vivo en Perú, es una situación permanente que probablemente no creas que cambie. Yo te pregunto, Cesar, ¿de dónde eres? Si tú me dices, ah, yo soy de Lima. ¿Eso va a cambiar en algún momento, Cesar, o es permanente? Es permanente. Nunca vas a dejar de ser de Lima. Yo te digo, I am from Ica. Nunca vas a dejar de ser Ica porque es una situación permanente. Entonces, si tú me dices, where do you live? Y tú me dices, I live in Peru. Yo vivo en Perú. Tú hasta ahora consideras que es una situación permanente que no va a cambiar, ¿correcto? Pero si tú me dices, well, I am living in Peru, yo estoy viviendo en Perú. ¿Qué significa? Significa que tú por este periodo de tiempo estás viviendo en Perú y que probablemente lo dejes de hacer en algún momento. ¿Ok? Ok, sí. Ok, that's so cool, that's so cool. I am living in Peru. ¿Alguna consulta hasta este momento? No. No, ¿verdad? Ok, that's so cool. Te voy a compartir algunas frases que se usan en Present Simple y otras frases que se usan en Present Progressive. Carlos, yo solo tenía una consulta de la clase anterior. Respecto a una frase que lo habíamos visto en la clase antepasada. que era este, got it, era entendido y de la manera más formal me dijiste understood, 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 era entendido también. Y cuando hicimos la palabra, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Vamos al pasado y ahí vas a ver por qué se dice understood. Estud. Te voy a ir dando un pequeño spoiler, un pequeño spoiler. Los verbos, por ejemplo, el verbo am, is y el verbo are es el verbo ser o estar. ¿Ok? El verbo ser o estar, el am, is, are, que ya los conoces. Pero el verbo fue o estuvo, ya no se dice am, is, are, se dice was o se dice where, que eso todavía no hemos visto. Pero por tu consulta, entonces el verbo como por ejemplo estado o sido va a ser been, una forma. El verbo understood, que viene de understand, su pasado, el pasado de la forma del verbo understand, vendría a ser understood. Y su verbo en participio también sería understood. Eso lo tendremos que ver más adelante. Pero por tu pregunta, te estoy dando un spoiler, ¿no? Que todos los verbos cambien de forma en pasado. Por ejemplo, ¿cómo se dice yo soy de Perú? Se dice I am from. Perú. ¿Cómo dirías? Yo era de Perú. I was from Perú. Carlos, ¿pero por qué pones I was? Porque la forma pasada de estos tres es was o es where. ¿Cómo sería? Ahí, así vas cambiando. Yo he estado o yo he sido de Perú. Sería otra regla, que eso todavía no hemos visto. I have been from Perú. ¿Te das cuenta? Recién estamos en el presente, pero tú por tu pregunta que me hiciste es que understood y es una expresión que es entendido. Entendido. Understood. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces, regresando a lo que hemos visto sobre este tema del Present Simple y el Present Progressive, no hay preguntas, ¿verdad? No, no hay preguntas. Ok, no hay preguntas. Ahora te voy a enseñar unas expresiones que se usan para él, para el Present Simple. Tenemos, por ejemplo, everyday. Everyday, todos los días. Entonces, esto es parte de las rutinas. Parte de las rutinas, ¿cierto? Everyday, todos los días. Next example. Luego tenemos, for example, every, every, mira aquí. Every week. ¿Qué significa every week? Cada, cada semana o todas las semanas. ¿Cómo sería, por ejemplo, cada año? Every, every year. Every year. ¿Cada mes? Every month. Every month. Cada hora. Every hour. Hour. Another one. Cada hora, cada año. Quiero decir, cada dos, cada dos, cada dos días. ¿Ok? ¿Cómo sería? Twice. Twice a day. Significa dos veces al día. Una vez al día. Once a day. Once a day. Una vez al día. Cuando quiero decir a partir de tres, de tres veces al día, de cuatro veces al día, voy a decir el número three. Three times a day. ¿Qué vendría a ser three times a day? Tres veces al día. ¿Cómo sería cinco veces al día? Five times a day. Y lo mismo pasaría si quieres decir, ¿cómo sería, usando la lógica, cómo sería una vez al mes? Once. Once a. Once a month. ¿Cómo sería una vez al año? Once a. Once a year. Once a year. ¿Cómo sería, por ejemplo, tres veces al mes? Three. 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 Three times. Ah. A month. Tres veces al mes. ¿Te diste cuenta? Sencillo. ¿Cierto? Perfecto. Copy, please. ¿Preguntitas? No. Uh, no? No. Dame un segundo. O. Okie dokie. Ok. ¿Está bien? Of course, I'm done, I'm done, eso sí, I'm done, I'm done, he terminado, he finiquitado algo, I'm done, ¿Esto es para qué dice? Para el Present Simple, ahora vamos a aprender para el Present Progressive, para el Present Progressive dice que se usa para acciones que ocurren ahora, entonces digo, right now, ahora, o ahora mismo, una expresión que es muy nativa es el right away, que también es ahora, es igualito que right now, por ejemplo, ¿cómo dirías? Yo estoy estudiando ahora, o ahorita mismo, ahorita. ¿Cómo dirías esto, Cesar? I am studying, of course, studying. I am studying now. Now, muy bien, puede ser, I am studying now, I am studying right now, I am studying right away, right away. ¿Se entendió? Yes. Ok, super cool. O sea, esas palabras hay que memorizarlas, no, Carlos, no llevan una. Ajá, este now es igualito que right now y es igualito que right away. Son igualitas. Tienen el mismo significado. Ninguna es más formal que la otra, sino que en las escuelas solamente te enseñan el right now, pero en la vida real, ellos te dicen right away, right away. Ok, entonces hasta aquí. Ha estado más o menos claro todos los conceptos, ¿cierto? Ok, a ver, yo te voy a preguntar y tú me dices cuál usarías en qué caso. Por ejemplo, César, yo quiero hablar de algo que hago todos los días. ¿Qué uso? ¿Present progressive o present simple? Present simple. Present simple. Si quiero hablar de algo que estoy haciendo en este momento. Ah, eso es present progressive. Si quiero hablar de algo que es temporal. Ah, present progressive. Present progressive y algo que es permanente. Present simple. Present simple. Ok, ahora te voy a... Se ha entendido perfecto, ¿cierto? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, te voy a explicar un concepto que es un poquito difícil de entender, pero que te va a ayudar demasiado a poder comunicarte y te va a servir muchísimo. Veamos el siguiente ejemplo. Tú me preguntas, Carlos, ¿qué significa esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esta pregunta? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? 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 O, what are you doing this year? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? Me pregunta, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Sí o no? Y yo le contesto, mira, hoy, imagínate que hoy es un domingo. Mira, hoy es un domingo. ¿Normalmente tú, sentido común, las personas estudian los domingos en los institutos? No. No. Domingo y todavía son 11 pm, ya leíste. Tú me preguntas, oye, Carlos, o César, ¿qué estás haciendo con tu vida? Bueno, yo estoy estudiando en la universidad. Mira, mira lo que le responde el nativo. Él le dice, yo estoy estudiando en la universidad. Mi pregunta, ¿yo podré decir, I am studying right now at the university, at the university, at the university, at the university right now? ¿O le digo, I study at the university right now? ¿Cuál crees tú que es mejor? Le dice, yo estudio en la universidad, o yo estoy estudiando en la universidad. I am studying at the university right now. Te das cuenta. Ok, ¿pero qué dice aquí? Right. Right now. Ah, bueno. Ahora. Ah, dice ahora, consulta. Cuando tú estudias en la universidad, ¿es permanente o es algo temporal? ¿Es temporal? Es temporal, pero ¿es de corta o de larga duración? Ah. ¿De larga duración? De larga. Exacto. Entonces, quiero que agregues este nuevo concepto. Usamos también el presente progresivo para situaciones temporales de larga duración. ¿Quedó clarísimo? Yes. Listo. Ahora ya el problema no es que tienes que memorizar las reglas, sino es saber cuándo decirlo. Entonces, por ejemplo, si tú en una oración quieres decir un everyday, mira, ni siquiera estás pensando lo que vas a decir, pero tú vas a decir todos los días, everyday. ¿Qué usarás? Present simple o present progressive? Ah, present simple. Present simple. Muy bien. Esto es un right now, un right away, o un now, de frente. Present progressive. Ok. Ahora, analicemos la siguiente pregunta. Esta persona me dice, hey, what are you doing with your life? Me dice la misma pregunta y yo le respondo, I am working, I am, or I am, I am helping, I am helping, Okay, I am helping, 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 I am helping my, my friend, in his, in his job, for, dirías, sí this week what are you doing this week, vamos a cambiar this week mira la pregunta, dice, ¿qué estás haciendo esta semana? ¿qué respondería? I am helping my friend in his job this week or I help my friend in his job this week ¿cuál crees que tenga más sentido? ¿estoy ayudando a mi amigo esta semana o ayudo a mi amigo esta semana? I am helping my friends this week this week dice, esta semana pero si hoy día es sábado hoy día no trabaja nadie perdón, hoy día es domingo sí, pero puede que la acción no esté pasando en este momento, pero va a pasar el lunes el martes, el miércoles, jueves, el viernes ¿sí o no? ¿y esa acción es temporal o es permanente? es una acción temporal de larga duración ¿se entendió la diferencia? no sería de cuarta duración es una semana eso ok a lo que me refiero con larga duración es que no es en este momento no es ahorita puede durar un día puede durar tres por ejemplo tú me preguntas oye, ¿qué vas a hacer más tarde? me dices I am studying yo estaré estudiando eso no es que va a durar un ratito porque recuerda el presente progresivo es algo que estás haciendo ahorita pero también se usa para una acción de larga duración puede ser una semana un mes ocho días tres días dos días ok ok y eso es todo a continuación te voy a mandar una serie de ejercicios para que podamos ver las diferencias y también te voy a mandar cuatro documentos ok give me a second give me a second yes present progressive ok en el chat box you can find a link ¿puedes ver en el chat algún inglace? son cuantas preguntas solamente son 10 analicemos ok te lo voy a volver a reenviar en el chat puedes compartir tu pantalla si gustas ok me puedes habilitar para compartir ok now you can now you can ok ok ahora puedes sí puedes ver mi pantalla Gracias. 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 Mira, dice, cada lunes o todos los lunes, si alguien te dice que es todos los lunes, ¿qué cosa es? ¿Una rutina? ¿Un hábito? ¿Algo que pasa ahorita? ¿Es una situación temporal? Dice, todos los... Es una rutina. Exacto. Y para rutina, present simple o present progressive. Present simple. Y ahora, ¿cómo sería con el present simple? Eh... Ellos... Podría ser ellos no es... Ah. Ellos no. Ajá. ¿Cómo sería? Ellos no tienen... Ok. ¿El they trabajaba con el doesn't? ¿El they con el doesn't? Oh, no. No, era el he, she, it. Muy bien con el don't. Eh... No tiene... No tiene el caso de piano para el... Eh... Cada lunes o todos los lunes. Perfecto, si es ahora. Ok. ¿Cuál es? What is? What is? ¿Qué es? ¿Qué es? Y luego tienes el doing. ¿Qué viene a ser doing? Haciendo. ¿Aquí qué le falta? Le falta un sujeto, sí o no. ¿Qué sujeto le falta? ¿Pero quién? Aquí. Lisa. Lisa. ¿Y cómo llegaste a la decisión de que es Lisa? ¿Y por qué no puede ser Pedro? ¿Por qué dice? Porque dice, sí. Amazing. Cesar. That's great. ¿Pero qué le falta? Gracias. Bien, César, we are in the mall, we eat burgers, we sell them. ¿Qué significa eat? ¿Te acuerdas? Eat. Exactly, eat, eat, comer. Good job. ¿Dónde? El bowling es... El bowling, el bowling, claro, es los bolos. Los bolos. ¿Dónde juegan? ¿Dónde juegan el... ¿Puede ser así? ¿We're plays? Para las preguntas, ¿te acuerdas cómo era? Where does... Where does he... Play... Play. Play. Where does he play bowling? Play. ¿Dónde juega el bowling? Es el de los bolos. Ah. Ah... Mh. 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 Carlos, ¿tienes un audio ahí? A ver. 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 A ver.